Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Generando Abundancia con Lucía. En este vídeo les quiero compartir una herramienta muy poderosa para atraer la abundancia a sus vidas, las afirmaciones personalizadas. Pero antes de empezar, quiero recordarles la importancia de practicar la gratitud en su vida diaria. Ser agradecidos por lo que tienen en su vida es una de las claves para atraer aún más abundancia. Ahora, volviendo al tema de las afirmaciones, les enseñaré cómo crear su propia afirmación personalizada para atraer la abundancia. Lo primero que deben hacer es identificar lo que desean atraer. Puede ser dinero, éxito, amor, felicidad, lo que sea que quieran manifestar en sus vidas. Una vez que tienen eso claro, escriban una afirmación positiva en presente, como si ya hubieran alcanzado su objetivo. Por ejemplo, soy una persona exitosa y próspera en todo lo que hago, pero no se olviden de agregar una parte de gratitud en su afirmación personalizada. Por ejemplo, estoy profundamente agradecido por mi éxito y prosperidad. La afirmación debe ser breve, clara y específica. Y lo más importante, debe ser afirmativa y no negativa. En lugar de decir no quiero ser pobre, es mejor decir soy rico y próspero. Recuerda que nuestro cerebro funciona mejor con afirmaciones positivas, después de crear su afirmación personalizada, repítanla varias veces al día, idealmente al despertar y antes de dormir. Repetir la afirmación con convicción y emoción les ayudará a programar su mente subconsciente, y atraer la abundancia que desean a sus vidas. Otra sugerencia es escribir la afirmación en un papel y colocarla en un lugar visible, como en su mesa de trabajo, o en un espejo. De esta manera, podrán recordar la afirmación durante el día y seguir programando su mente subconsciente. Recuerden que crear una afirmación personalizada es una herramienta muy poderosa, pero también es importante practicar la gratitud, y tomar medidas y actuar en consecuencia para alcanzar sus objetivos. Las afirmaciones les ayudarán a programar su mente y atraer la abundancia, pero también deben estar dispuestos a trabajar y a tomar acción. Espero que este vídeo les haya sido útil, y que empiecen a crear sus propias afirmaciones personalizadas con una parte de gratitud. Recuerden que la gratitud es una actitud que nos permite atraer aún más abundancia a nuestras vidas. Hasta la próxima.